o no, Borreón adelantada, a partir de una falta de Abraham que tranquilamente pudo evitar un poco la misma ir a buscar quizás un lateral y no traía este peligro a la jugada a partir del tiro libre, no la coge el portero Grados, la mete bien de chalaca y no estaba, no estaba no, está muy habilitado totalmente habilitado ahí lo vemos, al peruano Ugarriza, metido atrás que problemas en la defensa Ugarriza se queda, ¿no? Ugarriza es el que queda enganchado va Malabran también